Tenemos esta entrevista con Elizabeth Dupeyron, que se cumplen ocho años de la muerte lamentable de Ramsés, que es su hijo. ¿Por qué? De tanto hablar. Ay, ahora resulta, ahora resulta. De su hijo, que además fue por este tema, de este viaje por la ayahuasca y este tema, y de ella, de eso nos habla la actriz. Este 15 de febrero, se cumplen ocho años de la muerte de Ramsés Ali Márquez Dupeyron, hijo de la actriz Elizabeth Dupeyron. Como se sabe, el lamentable deceso ocurrió durante un retiro espiritual, al que Ramsés acudió en una casa de Tepoztlán, Morelos, propiedad de Mariana Colosio, cuya pareja se decía chamán, aunque luego resultó ser un DJ. Ahí, Ramsés ingirió una bebida supuestamente ritual, que le habría provocado terribles daños, pues padecía diabetes. Falleció sin recibir atención médica y a la deriva, hecho del que hasta ahora nadie se hace responsable a pesar de la denuncia que la actriz presentó en su momento en la Fiscalía de Morelos. No a la impunidad, y la impunidad ha crecido horriblemente. Mientras la impunidad prevalezca, prevalecerá el mal. Yo, por lo que me sucedió, me quebré. Estoy quebrada, pero la vida sigue y sigue para adelante. La veo bien, pero ¿usted cómo se siente de salud? Porque se hacía muy en el chequeo. Ahí voy, ahí voy. No, no como quisiera. Soy muy sensible. Los medicamentos me hacen muy mal, pero con trabajo, pero ahí voy. Estoy en mi casa viendo mi jardín. Tengo unos años de receso y de recogimiento, porque me dolió mucho. Me sigue doliendo la ausencia de mi hijo. Y hay que echarle ganas a la vida mientras la vida esté. Es obligatorio, no es opcional. La actriz no descarta la posibilidad de algún día volver a la televisión. Pues un día de estos salgo en una novela y me encantaría volver a dar lo que tengo con todo mi amor. Elizabeth Dupeirón acudió a la función en la que su hermano Humberto Dupeirón celebró 35 años de su monólogo, El Gorila. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.